Múnich es una historia de desichos. Es una historia de dos ingenieros que quieren irse a Alemania a trabajar, a sobrevivir. Y es el día, el matí, abans de irse. Y es el conflicto y todo lo que pasa durante ese matí. El tracte de la gente es muy bueno. La gente tiene una expectación alrededor del cur, alrededor del rodaje. La gente nos está haciendo mucho caso, mucha ayuda y mucha expectación. El primer día vamos a montar toda una fira increíble en la zona de la Plaza de la Iglesia. Y la verdad es que tenemos una expectación como si esto fuera un partido de fútbol. Se hemos dejado un local para que duerman todos, un piso. Y después les hemos dado la piscina también se la dejamos para cuando termine el rodaje ir. O sea, nosotros les hemos dado por nuestra parte todas las facilidades que hemos pedido. Pues los vecinos están contentísimos. Los vecinos, ¿qué cuantos días tienen que estar tres? Uy, pues que estén más. La gente está muy contenta de... Ya te digo, ya lo he dicho antes, como es la primera vez que se ha hecho, pues la gente está muy contenta, muy contenta con esto. El balance que puedo hacer como diputado es un balance muy positivo. Desde la Diputación Provincial de Castelló estamos muy contentos de ver la aceptación que ha tenido esta segunda edición de Cortometrando, en la cual han sido seis en un año los pueblos elegidos para hacer las diferentes grabaciones de los curts que en un año habían conseguido pasar esta fase inicial de selección. Han sido los municipios de Forcall, Atzaneta, Tirich, Tales, Navatges y la Vilavella, que además es el pueblo del cual soy el alcalde. Estamos todos contentísimos, todas las poblaciones, desde la Diputación nos hemos colocado en contacto con cada uno de los lugares donde se han hecho estas grabaciones. Todos hacen una valoración muy positiva por lo que supone el impulso turístico del municipio, el impulso también del reconocimiento de todos los valores que cada uno de los municipios de la provincia de Castelló tiene. Cortometrando me parece una idea muy interesante, muy interesante. Hay una pequeña ayuda económica que realmente ayuda a recolzar o dar un pequeño impulso a poder hacer producciones audiovisuales de ficción en Castelló. Ya son prou los municipios que se han colocado en contacto con la Diputación Provincial y que están muy interesados por ser elegidos en la próxima edición que ya podemos decir que se hará el año 2015. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!